Amigos, aquí tenéis el de hoy. Mosquito con las alas en abanico. Saludos amigos, ya habéis visto la que voy a hacer esta semana, un mosquito con las alas en abanico. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a usar para este montaje? El anzuelo va a ser un Castor 201 del número 16, o equivalente. Va a llevar una cabeza de la cuenta de avalorios en color gris, de las que hacen los niños para jugar a la niña. El hilo de montaje va a ser un hilo gris 14 barra 0. Empezamos atando el hilo en el anzuelo, cortamos el sobrante, Nos vamos hacia delante, dejando 2 milímetros antes de la cabeza, para poner el cuerpo que va a ser en un antrón de color gris. Bien, tenemos un trocito aquí ya. Colocamos el antrón a lo largo de todo el cuerpo, procurando que quede encima la tiza. Volvemos hacia arriba, y lo que hacemos ahora es retorcer el antrón hasta formar un hilo grueso dentro de lo que cabe. Y empezamos a poner el cuerpo, para que queden bien los segmentos. Bien, ya veis como queda. Lo sujetamos, soltamos el hilo para que se abra y poderlo, así no agulte tanto en la parte de delante, apretamos y cortamos el sobrante. Bien, quitamos los pelillos que sobren. Y ahora le voy a colocar las alas, que va a ser con una brocha de esta de maquillaje de mi mujer, que me la dio hace tiempo. Mirad que bonita es, y vale perfectamente para esto. Hay que aprovechar todo lo que se tiene. Tengo aquí ya varios cortados en el igualador. Los colocamos como si fuera una ahogada, casi. Los sujetamos. Andamos bien por delante y por detrás para levantarlos un poquito, aunque luego se levantarán un poquito más. Y cortamos el sobrante de atrás, pero no del todo. Dejamos un trocito que nos quede de atrás, como veis. Bien, andamos por delante para ir abriendo las alas y que nos levanten un poquito. Y ahora le voy a colocar para el toras un duven de una piel sintética de color gris que tengo hace muchos años. De un cuello de un abrigo, un chocatón de mi mujer que se deshizo de él. Y me quedé con el cuello que me valía bien para esto. He sacado un poquito con un peine, como veis. Se hace un duven estupendo. Y colocamos un poquito para hacer el toras. Lo colocamos incluso por delante para levantar las alas, como he dicho. Y quitamos lo que nos sobre, si hace falta. Bien, ya he quitado, he levantado las alas un poquito, como veis. Y ya lo que hacemos es hacer los nudos detrás del lavalorio. Una vez hecho, apretamos, cortamos el hilo. Y le vamos a dar un poquito de... de barniz cemento. Le damos con el alfiler que tengo en el mismo bote. Y parece que no coge, pero coge lo suficiente para mojar el hilo y que no eche mucho. Bien, una vez hecho eso, prácticamente la mosca está terminada. Salvo que ahora, con el punzón este estriado o con velcro o lo que queráis, sacar un poquito los pelos del toras, del duven del toras. Le sacamos ahí, veis que lo ha adelantado. Y mi mosquito está terminado. Espero que os haya gustado, le hagáis y probéis a pescar lo que voy a hacer yo. Os lo voy a enseñar de frente para que veáis cómo queda. Y nada, pues desearos que paséis un buen fin de semana. Gracias por verme y nos veremos en el próximo montaje. Un saludo para todos, un gran abrazo y hasta la próxima.